Mi nombre es Andrés Velázquez, actualmente me dedico a la mecánica en general y bueno, he tenido todo tipo de trabajo en mi vida he sido bailarín, también de arte clásico he sido payaso, he sido actor y más de diario para el amor no sabe quiero sentir solo tu dulce boca Soy Isabel Bautista soy egresada de la licenciatura en educación artística doy clases de danza contemporánea estamos ahorita en un proyecto llamado Contra el Olvido donde hacemos un rescate de la música latinoamericana de la poesía que también se hace aquí en el Cerro del Judío Me llamo Yoali, tengo 12 años voy a ir primero de secundaria y estudio teatro Quiero bailar, quiero sentir el cielo Me llamo Paola, tengo 16 años actualmente me dedico a dar clases y me considero bailarina de ellas y bueno, también hacemos un rescate de la historia de la historia de nuestra América Latina Yo me llamo Isabel tengo dos niñas una de 17 otra de 10 soy bibliotecaria soy estudiante el arte acoge a estos nuevos artistas porque todos decimos que son artistas y que han dado el corazón y el alma porque salió el proyecto al pie del camino o sea, nunca hubo un momento en el que dejaron de ensayar se prepararon sacrificaron ciertos momentos ciertos momentos de su vida que se hacen en la vida de todo artista o de todo ser humano que se entrega a lo que quiere No todas son bailarinas de hecho, la mayoría no 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 lo son Soy Yasmin soy mamá de una niña de 10 años soy trabajo en una pequeña empresa que se dedica a imprimir ploteos diseño Hola, soy Beatriz tengo 37 años me dedico al hogar también me dedico soy estilista este bailarina pues he sido de toda la vida tradicionalmente en este ambiente bailar es un tiempo muy cortito las bailarinas tienen un promedio de vida no sé muy corto a los 30 años ya eres como anciano soy Sonia soy mamá soy trabajadora y mujer de tiempo completo aquí en este trabajo pues está Rodrigo de Gardeña que es el que está participando en este trabajo ahora con su poesía con lo que él escribe somos 11 10 bailarines y yo digo nuestro poeta nuestro poeta del ser soy Yae estudio en la secundaria en tercer grado pero ahora estoy bailando danza contemporánea y bailar quiero sentirme bien es una felicidad que no quiero que se acabe quiero sé que eso cuesta ha costado mucho trabajo cumplir los sueños es mucha chamba gracias